En los últimos días, la cantidad de muertos por intoxicación escaló de manera peligrosa, los estados más afectados y las terribles consecuencias de la ley seca. El consumo de alcohol adulterado se convirtió en una pandemia paralela a la del coronavirus en México, donde las muertes se escalaron peligrosamente en los últimos días. En al menos 5 estados del país donde se registra la mayor oleada de contagios de COVID-19, hasta ahora se contabilizan 159 fallecidos y decenas de personas se encuentran hospitalizadas, en su mayoría graves, mientras las autoridades han estado cerrando destilerías y licorerías clandestinas, así como establecimientos que venden estos brebajes peligrosos. La situación más dramática se vive en los estados de Puebla, donde se reportan 70 personas mortas y 15 hospitalizadas, y de Jalisco, en el cual ya hay 43 fallecidos. En Yucatán se sabe de al menos 15 personas que murieron el pasado 7 de mayo, tras ingerir alcohol no apto para su consumo humano. Miquelos ¡Adiós! Miquelos Gracias.